Música Estamos aquí ya con la segunda parte Vale, nos vamos aquí Vamos a empezar con las reuniones Para que veáis Como voy a grabarlo todo Quiero que lo veáis todo Y exactamente todo lo que hago Como me planifico las cosas Porque, a ver El principio va a ser como una especie de guía De como planteo yo a los equipos Todas las veces que empiece con un primer equipo Voy a hacer esto Algunos lo grabaré y otros no Pero tampoco es muy cansado Por lo menos de ver Pero bueno Y nada, vamos a empezar El presidente del Guadalajara Germán Retuerta No, Retuerta, perdón Te ha dado la venida al Petro Scartin Asegurándote que tienes el respaldo total Por parte de la directiva del club A ver cuánto me dura En cuanto a tu contrato con el club Tienes un acuerdo hasta junio del 2015 Por 6.000 euros por semana Ojalá cobrase eso Estaría muy bien Y siguen quedando miembros del anterior equipo técnico Pero aceptarán rescindir esos contratos Si deseas Traerte a tu propio Plantel de técnicos Eso es ahora Algo que veremos después Mirar qué fisios tienen Y ir mejorándolo poco a poco Pero dentro del margen de esos dos que tenemos Bueno, para ayudar en esta transición El portavoz de la directiva Y tu segundo entrenador Carlos Pérez Salvachúa Quieren tener una reunión contigo Acerca del club Su historia y las políticas del equipo Si te reúnes solo con el segundo entrenador Querrá decir que no tienes intención De hablar con la directiva en estos momentos Perdón Que tengo dos Como siempre ya sabéis Que tengo bastante mala garganta Pero bueno Pues nada Asistemos Estaba mirando aquí Está último Vale, se han tenido 7 goles Ha encajado 22 Y de los últimos 5 partidos Pues ha empatado uno Y ha perdido los otros 4 Perfecto Sí Un buen equipo A ver Vamos a Antes de nada Vamos a acceder aquí Ha estado en 3ª división En la última temporada Subió a 2ª división Y ahora está en 2ª división Bueno El capitán es Johnny Y vicecapitán Miquel Escalona Bueno Los resultados Como veis Son bastante desastre Presupuesto para sueldos Disponibles No tenemos Ah, que bien Hablar que rescindir Algún contrato Digo yo No sé Miraremos a ver Lo que nos sobra Lo que no Y lo que sí Presupuesto para sueldos Son 60.520 Y por lo que veo Están todos Cubiertos Más que cubiertos Mi intención Ya miraremos Pero no es Contratar Bueno A lo mejor se Creo que necesitaríamos Mínimo 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 Un Dos extremos Uno derecho Y uno izquierdo Mínimo Para ir más alocados Y voy a ir mirando ¿Qué más? ¿Qué más? Medio centros defensivos Pues uno Un medio centro organizador Y un medio centro defensivo Quizás un lateral derecho Dos defensas centrales Y ya está Y tengo aquí Pues varios jugadores Que me sobran Por ejemplo Tenemos A Gerard Badia Bueno Tendría que mirarlo A ver los que me sobran Los que menos valgan Van a ir Ya Enseguida que pueda A la calle Tenemos primer equipo Tenemos la plantilla Juvenil Que es Que me parece Que no los puedo Ni subir al primer equipo Y son bastante malos No obstante La plantilla Juvenil Ya me irán Indicando Cuáles son Los mejores Y cuáles no No obstante Cuando Afincemos Y Más o menos Tengamos Cubierto el tema De los presupuestos ¿Vale? Porque Ahora en presupuesto De traspasos Voy a cambiar Los presupuestos Editar presupuestos Voy a cambiar Una cosa Si lo pongo así El grupa Gasta actualmente 63.000 Aunque cambie los No me cambia nada Dejo el presupuesto De fichajes Igualmente Da igual Intentaré Bueno Coger y Echar algún Que otro jugador Y ya está Los más mayores Los que menos Me sirvan Porque Traeré Gente joven Para cubrir Aunque sea Suplente Pero que tenga Buena Proyección Claro Me gustaría Contratar Más gente Bueno Queremos aquí La selectiva Todo Vamos a la reunión Que Esto se ha alargado Al final Una cosa y otra Así está la reunión Hola Bienvenido A Guadaljara Me gustaría Emplear unos minutos De tu tiempo Para darte la bienvenida Al club Antes de que pases Con tu segundo entrenador Que va a hablar contigo De las políticas Del equipo También me gustaría Tranquilizarte Porque tienes Todo el apoyo De la directiva Y no te habríamos Contratado Si no pensáramos Que eras la persona Adecuada Para sacar al club No me extraña Es tan útil Genial Comencemos la reunión Tengo muchas ganas De trabajar en el equipo Esto es lo típico Me quieren dar Información del equipo Vale Eso parece una Gran idea Y el club Cree que Lo mínimo Que se puede Esperar del club Esta temporada Es evitar el descenso Vale Perfecto En este momento La directiva Ofrece los siguientes Presupuestos De acuerdo Perfecto Me parece genial Es algo tradicional Si Una rueda de prensa Que haré La próxima vez Y Bueno Vamos a hacer La reunión Con el segundo Entrenador Vale Que es Carlos Pérez Salvacho Hola Soy Carlos Pérez Salvacho Tu segundo Entrenador Tengo algunas Preguntas Que hacerte Sobre el equipo Te he preparado Un informe Sobre el equipo Que quieres Que te lo envíe Claro que si Para ir viendo Que peso Tiene cada jugador ¿Quieres que te organice Una reunión Con el resto Del cuerpo técnico? Pues sí Y Sí Quiero Reuniones Cada dos semanas Con informe Para ir mirando A ver Que cambiar Y que no Y que es lo que piensen Los demás Y nada Gracias por la ayuda Salir Y salir Y aquí tenemos La elección Del capitán Vamos a ir un momento Aquí al Guadalajara Bueno Aquí Mejor Y vamos a Empezar a mirar Quien es más Influyente Aquí tenemos A Toño 12 Es Quique Tortosa Vale Quique Tortosa Con 12 Y tenemos Álvaro Antón También Con 12 De Alcor Cazcorra Alguno habrá Que tenga más Voy a coger A las personas Más influyentes Mira Miguel Escalona Johnny Este Seguro que va a jugar Como medio centro defensivo Vale Perfecto ¿Y cuánto tenía? 13 Vale Tenemos aquí Uno de 11 12 13 También Alex Ortiz Como defensa central Vale Sergio Díaz Perfecto César Soriano Con 14 Los dos Y Ya está Porque todo esto Ya lo he visto Vale Pues hemos dicho Que eran A ver si me acuerdo Esto es su sueta ¿No? César Soriano Y Sergio Díaz Vale Pues nos vamos Aquí César Soriano Y Sergio Díaz Lo vamos a poner así Es malo Hacer el cambio Pero Vamos a intentar así ¿Ves? Johnny está descontento Ya hemos tenido El primer cambio Hablar con Johnny He hablado con varios jugadores Esta mañana Me parece que Johnny No está nada contento Y ha hablado de sus Proporaciones con sus compañeros No está contento Por haber sido Revelado Bueno Quitado de como capitán Voy a ser asertivo Creo que has hecho Un buen trabajo Pero me parece Pero me parece que es El momento del cambio Presionante Creo que aún podría Estar haciendo este trabajo Así que no estoy demasiado contento Voy a ser agresivo No Calmado Está siendo muy poco Sueto manager O creo que debiéramos A ver Un asertivo Prudente O de mala gana O agresivo Está siendo muy poco Profesional Puede que no esté siendo Muy profesional Pero he visto Cómo me has tratado Supongo que es Comprensible Vale Creo que no Deberíamos Seguir hablando Vale Mal asunto Porque Johnny Creo que será Uno de los jugadores También titulares Y bueno Vamos a ver El informe del equipo Vale De porteros Tenemos A Miguel Escalona Creen que es el mejor Yo también lo pienso Bueno Ya lo iremos viendo Poco a poco Michael Cafford Como defensa central Con Alex Ortiz Michael Cafford Era de defensa central Así Michael Cafford Con Alex Ortiz Y José Antonio Spinn Vale De lateral Aquí que Tortosa De acuerdo Y De suplente Aitor Defensa izquierda Sergio Díaz Perfecto Medecentro defensivo Johnny Enrice A lo mejor Johnny No jugaría Le pongo a John Erice Vale Medecentro organizador Álvaro Zazo Bueno Puede ser Después Aquí Álvaro Antón En el derecho En el izquierdo Ya veríamos Y aquí En el extremos Álvaro Antón Néstor Sosaeta Álex García Hombre Álex García Puede estar En el lado izquierdo En el lado derecho Álvaro Antón Me parece bien Y delante De los centros Corkaz Corra Que habíamos dicho Que era un ariete Bastante alto También podía ser Hombre objetivo Y de segunda opción A Christian Como segundo delantero Y que pa Vale Me parece bien El planteamiento así Y vamos a reunirnos Con los técnicos Vale Pedir recomendaciones De jugadores cedidos Para Defensa central Aquí Jorge cree que El español De 40 años Rácula Ríos Sea una persona adecuada Para ofrecer Consejos sobre táctica Jorge también Sugiere Fijarse en el preparador Argentino De 43 años O el preparador Español De 47 años De sistema El consejo Yo lo voy a ir mirando Poco a poco Y voy a ir mirando A ver cuál es Cada cosa Voy a plantearme Yo Mi cuerpo técnico Y según Sueldos Etcétera Vale Jorge cree que Lleva ardilla Vale Añadir Pues Álvaro debería Lanzar faltas directas Vale Sacar cornes Vale Álvaro Antón Debería sacar cornes Vale Néstor Susfaita Como lanzador Penaltis Perfecto Penaltis Idónimos A John Erice Vale Sacador de banda De banda Álvaro Antón Y mejor táctica Cuatro Cuatro Dos Diamante No Cuatro Uno Dos Uno Dos Y cuatro Cuatro Uno Uno Tampoco Vamos a ir un momento A tácticas Han dicho Opciones No Aquí Perdón No se han dicho Cuatro Uno Dos Uno No me gusta Quiero jugar con Slemos A ver Han dicho También La de Cuatro Cuatro Uno Uno No Y aquí A ver Que tenemos También Han dicho Cuatro Cuatro Dos Diamante Esta ¿Qué tenemos Volantes Volantes Derechos Volantes Izquierdos Y de Media Punta Centro Tengo Álvaro Antón Y Néstor Susaeta Yerba 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 Pues 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 Me parece Que jugaremos Así Delantero Avanzado Segundo Delantero Vale Si es Es una opción Tengo Para atrás Cuatro Cuatro Dos Diamante Perfecto Y ya tenemos Vale Johnny está Descontento Y nada Ahora vamos a hacer Pues la previsión Del equipo Primero Vamos a plantear Cómo vamos a jugar Vamos a ir a tácticas Veis aquí Tácticas Vale ¿Qué tenemos aquí? De medio centro defensivo De pivote defensivo Tenemos a John Erize Vale Pivote defensivo Me parece que es un jugador Puedo ver lo que hace cada uno Vale Pivote defensivo Defender Vale A veces es conocido como tapón Vale La labor principal del pivote defensivo Es situarse entre defensa Y el medio campo Para cerrar desmarques Robar el balón Y dar pases sencillos A sus compañeros más creativos Como tarea Es Su tarea es Básicamente Apoyar a la defensa No se resuelve Aventurar Lejos de su posición Ni tampoco Suele Presionar al rival O apoyar A los jugadores más ofensivos El pivote defensivo Solo está disponible Para tareas defensivas Bueno Aquí Vamos a poner los volantes Como extremos Vamos a poner los laterales Como apoyo Vale Lo tenemos aquí Vale Lateral Es un jugador clave En el fútbol moderno Ya que Debe completamente Sus habituales Tareas defensivas Con cual Vale Por la banda Para ofrecer El juego de ataque Y adorar su presencia En la zona ofensiva Aunque principalmente Es un jugador defensivo Tiene Que estar dispuesto A subir y ir Al ataque Cuando el equipo Necesite más juego Por banda Con una labor De apoyo El lateral Ayudará En el centro El campo Abriendo más El campo Y buscará Efectuar Centros Y pases Al hueco De que se presente La oportunidad Entonces Los pondremos De apoyo Buscaremos De los laterales Que tengamos Cuáles son Los que tengan Entre todo esto Pases Y primer toque Vale Para que ayuden Sobre todo aquí Y después Aquí En interiores Vamos a jugar Con extremos De ataque Vale Con su labor De ataque Estará Para superar A su par En la zona De ataque Casando temor E indecisión En el rival Del juego Y nada Vamos a jugar Abiertos Bastantes Tal como he visto Aquí En medio Punta Centro Vamos a poner ¿Qué vamos a poner? Alborantón Sí Como organizador Adelantado Y de apoyo Que esté aquí Apoyando Que distribuya Un poquitín El ataque Me parece bien El organizador Adelantado Puede jugar En el centro Del campo Como me apunta O en posición Delantero Caído A banda El organizador Adelantado Se deja Caer por los huecos Que hay entre El centro Del campo Rival Y la defensa Ofreciendo A sus compañeros Para recibir El balón Y moviéndose Desde la defensa Al ataque En un momento Con el labor De apoyo El organizador Adelantado Se quedará En el centro Del campo Para buscar Pasar el balón A jugadores De apoyo Y delanteros De acuerdo Entonces Que aquí Distribuya Para las bandas Y se interna aquí Buscaremos Alguien con Pases Primer toque Por lo que tengo Aquí apuntado Le gustaba Esa posición Después A ver Si nos ponemos Aquí Y nos vamos A mostrar Instrucciones Aquí ya Tocaremos Pero mientras Vamos a mirar Atributos Y explicaros Lo que hace Cada Cada esto Cada posición Delantero avanzado Es el de Dar a la delantera Y ser la punta Que lanza Las jugadas De ataque A ver Y hombre Objetivo Si vamos a jugar Con Extremos Me gustaría A ver Hombre objetivo Un objetivo Puede transformar A un equipo Medioque En bueno Usando el privilegio Físico Para romper Defensa A rival Y abrir Espacios A sus compañeros A la delantera Y los Centrocampistas De apoyo El objetivo Usa la fuerza Y juego aéreo Para ayudar A sus compañeros En vez de confiar En la técnica Vale Teníamos Un hombre objetivo Que era Ocozcaz Corra Si nos vamos Aquí a vista General Corcaz Corra Aquí está Es muy potente Y físicamente Está bien potente Tiene más o menos Pase Y primer toque Y remate Este cabeza Está muy bien Creo que Corcaz Corra Lo voy a poner Como Hombre objetivo Y tenemos A Christian Como segundo Delantero Que sea De apoyo Me parece Que así Sería una buena Táctica Yo creo Que sí El segundo Delantero Es de servir De conexión Entre ataque Y medio campo Vale Ayudándose Con el Organizador Adelantado Y suele dejarse Caer Buscando espacios Para retener El balón Y dar pases A los compañeros Devolverlo Al centro De pista Distribuir Las bandas O si tiene tiempo Dárselo A un compañero En la delantera Bueno Aquí ya tenemos Y ahora vamos A empezar A hacer Lo que es Lo que vamos A plantear De táctica Y quien va a jugar Aquí Si nos pone Rea En verde Fuertes Que están Relacionando Negativamente Como veis Descontento Y negativamente Tenemos un par De lesionados Amonestados Como yo Ne hice Pero bueno Y Caza En un compromiso Internacional Vale Lo que no he mirado Que voy a mirar Ahora Es Un partido Vamos a tirar Para atrás Bueno Chavileón Quiero Quiero mirar Quiero mirar A ver Bueno Aquí Liga delante De los clases Que no lo veía En Vista General Reglas Esto Son 42 Partidos Vale Bueno Reglas De jugadores No se permite Que los jugadores A prueba Disputen Partidos Vale Escripción A la plantilla Vale Máximo Dos jugadores Que no comunitarios Vale Máximo De tres porteros Por plantilla Vale Máximo De 23 jugadores De campo En la plantilla De campo En la plantilla Vale Máximo De 25 jugadores De plantilla Los jugadores Pueden escribirse Bueno Estos son los periodos De fichaje Vale Ascenso Clasificación Descenso Reglas disciplinarias Bueno Ya lo sabemos Vale Yo me quería Esto Vale La liga Aquí en la española Más o menos Lo sabemos Pero es bueno Saber exactamente Cuál es Porque ahí En otras ligas O en otras competiciones Es que A lo mejor Debes de tener Gente de Que por ejemplo Desde los 16 Hasta los 21 años Hay en estado Tres años En el club Durán Tres jugadores Por ejemplo Y cosas así Para poder hacer competiciones Me parece que la Champions League Tiene algo así No estoy seguro Pero me parece que sí Bueno Vamos a ir A las tácticas Bueno Vamos a ir a la plantilla Vamos a empezar A hacer comparativas Más opciones Comparar con Razak Bueno Lo otro que teníamos Era Miguel Escalona A ver Agarre de balones Están igualados Balones aéreos Gana Miguel Escalona De acuerdo Comunicación También Lanzador de faltas Me da igual Mando en el área También Penaltis Bueno Primer toque Gana también Miguel Escalona Miguel En reflejos Vale Gana Toño Sale de primeros Gana Toño Pero salidas Una gran diferencia Saca de manos También Saca de seporta También Físicamente Es mucho mejor El Miguel Miguel Escalona Bueno Eso Ah Será el segundo equipo Vale 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 Uno es el segundo equipo Vale Vale Y el otro es Razak Y Razak Pues bueno Razak Casi gana En todo Menos en Charida de puños Se manda en el área Etcétera Me parece que Toño Se quedaría como tercero Miguel Escalona Más acciones Comparar con Razak Razak Gana en penaltis Primer toque Reflejos Salida de puños Salida Menos saques De puerta Ganan lo demás Anticipación Creatividad Es más que Es más que Pierden Decisiones Pero entre lo demás Ostras Si físicamente Bueno Más o menos Están igualados Pero aceleración Agilidad Cana Pues me gusta Marraza Que 25 años Si no Me parece que sería El portero titular Vale Y el segundo Será Miguel Escalona Ahora lo que vamos a hacer es En Toño Informe 2 Miguel Escalona 2 y medio Y Razak 2 y medio Y si nos vamos Al correo Que me presentará el informe El equipo Miguel Escalona Y Razak Estaba más o menos Aunque prefería Miguel Escalona Yo prefiero a Razak Me parece Si no me equivoco Mira ahí No En Tácticas Lo puedo ver ¿Cómo era? En No Tácticas Cryptos Balón parado Penaltis No En planamento Ah En informe Informe Profundidad de plantilla Vale Ahora seguimos En tácticas Vale Como Razak Que está Esto Ya lo ponemos aquí A Miguel Escalona Que está con 90 de De condición física Los que no estén Con condición física No van a jugar Y como suplente Como S1 Ponemos a Toño Vale Defensa centrales Aquí tenemos A José Antonio Espín Vamos a ir aquí Vamos a Más acciones Comparar con Micael Caffor Micael Caffor Gana casi en todo Pierde en desmarques En decisiones En talento Pero gana en primer toque Gana Bueno en pases Están iguales Pero en primer toque Gana Micael Caffor Perfecto Y si lo comparamos Con Alex Ortiz Este quien es A Héctor Vale Lateral derecho Vale Y Quique Quique Tortosa Vale Que es el Otro lateral Vale No con estas No Porque Yo quería compararlo Con Alex Ortiz Alex Ortiz Alex Ortiz Aquí están Que a ver con Alex Ortiz Pues bueno Tienen los dos 27 años Más o menos los dos Tienen la misma Altura Valor del jugador Cobra más Alex Ortiz Saques largos Me gusta más Remates de cabeza Bueno Irá bien Técnica Técnica También va muy bien Alex Ortiz En pases Es mejor En primer toque Es peor Vale Anticipación Es bastante parecido Pero es más influyente Alex Ortiz Tiene más serenidad Menos talento Errores defensivos Defensa central Defender Así ya nos Hacemos una idea Más o menos Perden serenidad Perden serenidad Alex Ortiz Es mejor Gafor Michael Pues también ¿No? Bueno Perden decisiones Pero dentro de lo demás Es mejor Pues ya tenemos Primero y segundo Alex Ortiz Sería nuestro Evaluarte Gafor Sería el segundo Es el que Podemos hacer Dentro de Claro Aquí hay otras estadísticas Que veo yo Que son el pase Y el primer toque Para mover un poquito En el balón Tendríamos que Buscar un defensa central Vale Ya tenemos Pues entonces Alex Ortiz Aquí Y Michael Gafor Y como Sustituto Aquí está Vale Ahora Tenemos El medio centro Bueno Los laterales Voy a hacer los laterales Y cortaré aquí Y haré una tercera parte Para terminar la táctica Etcétera Vale Vamos a ver Los laterales Hemos dicho Lateral derecho Y lateral izquierdo Vale Lateral derecho Quique Tortosa Las acciones Comparar con Hemos dicho Con Aitor Bueno Hasta aquí Vamos a destacar Porque ya aquí estamos De apoyo De apoyo Vale Eh Vemos la diferencia Que hay En centros Gana Quique Tortosa Entradas también Marcaje también En pases Pierde Pero gana En primer toque Es lo más importante Para mí Mejoraremos Mejoraremos que 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 Tortosa Mejoren Pases No voy a poner La táctica De desbordar Por banda Los laterales Voy a hacer que apoyen En el centro de campo Para que deje a los volantes Irse para adelante Anticipación Colocación Vale Perfecto Concentración Influencia Es mejor Que Que Tortosa Bueno Pues Está claro Que Que Tortosa Va a ser Mi lateral Derecho Aitor Será el suplente Vale Laterales Izquierdos Tenemos aquí Pues Javi Barrado Por ejemplo Y de aquí Pues Sergio Díaz Y César Soriana César Soriano Puede jugar En alguna otra parte César Soriano Con volante izquierdo Bueno Miraremos A ver Y Sergio Díaz Bueno Miremos A ver Que juega Cada puesto Y que jugadores Nos sobran Bueno Más acciones Vamos a comparar Con Sergio Díaz Aquí no está Pero aquí Si que debe de aparecer Sergio Díaz Y vamos a poner Claro el puesto Rolete efectivo Lateral Apoyo Marcaje Pierden Pases Y en primer toque Ya me gusta más Sergio Díaz Aunque aquí En marcaje Sea mejor Javi Barral Pero bueno Esto lo podemos Poner Por ejemplo Si nos enfrentamos Al Madrid Que queramos Echarnos para atrás Etcétera Pues elegiremos Antes a Javi Barral Cuando sea defensivo En centros Es mejor Javi Barral Pero bueno Por muy poco Concentración Y colocación Bueno Anticipación Un poquitín Pero bueno Están ahí Aunque Como lo voy a jugar Como apoyo Vale En un principio Sería Sergio Díaz Y el otro A comentar Es César Soriano Perdón por la tos Tanto hablar Y César Soriano Es mejor En entradas Pero ya está En lucha Bueno Es más luchador Pero por ejemplo En primer toque En pases Es peor Bueno Vamos a ir Aquí Exacto Aquí era Quique Tortosa Y Aitor Que es lo que he puesto Y aquí es Sergio Díaz Y Javi Barral Sí Y Quique Tortosa No estaba César Soriano Pues lo que había pensado Sergio Díaz Como primero Javi Barral Como segundo Porque Sergio Díaz Va a apoyar más En el centro del campo Que es lo que quiero Y ya está Vale Pues entonces Vamos a ver Es Sergio Díaz Que está lesionado No jugará Pues Jugará Javi Barral Perfecto Vamos a hacer también El pivote defensivo En pivote defensivo Tenemos a Yone Erice y Yone Yone Erice Y comparar con Yone Aquí está Y Roles defensivos No Roles de centro campo ¿Dónde está? Pivote defensivo O defender En Entradas Gana Yone Erice En marcaje También Pierde En Anticipación Que bueno Concentración A mi me parece muy importante Decisiones También Pero en creatividad También pierde Físicamente Es mejor Yone Erice Pero bueno Aquí Aquí viene lo importante En pases En primer toque Claro Si pongo Un pivote defensivo Y aquí Una gran duda Que tengo ahora ¿Qué hacemos? Si pongo Pivote defensivo Defendiendo Las entradas Y los marcajes Es lo básico Y se va a dedicar A defender No No me va a mover Perdón No va a mover El balón Casi Entonces Para mi Sería mejor Yone Erice Si Ponga Yone Erice Porque encima En fuerza Tiene más Es más físico Mide más o menos igual Pesa más o menos lo mismo Es más joven Yone Erice Yone Erice es esto Yone También También tienen los dos Lo mismo Y el informe Que tenemos aquí En CDC Yone Erice Yone Va a ser Va a ser Yone Erice Porque Va a defender Mejor Pienso yo A lo mejor Me equivoco A lo mejor No Pues Yone Erice Está con estado No puede jugar A ver O una tarjeta De suspensión Bueno Mientras Mientras Está una tarjeta Yone Si que va a estar Como suplente De acuerdo Físicamente Veo bien Bueno Javi Barral Tendrá que jugar Porque el otro Defensa izquierdo No podía Que la Sergio Díaz Pero entonces César Soriano Si que lo Tampoco lo podemos meter Vale Pues no hay seis Tienen que jugar Bueno Voy a cortar aquí Y la otra mitad Del equipo Lo vamos a hacer En la siguiente parte De acuerdo Hasta ahora